hoy es otro día de amigos hoy es domingo tenemos que ir a hacer la compra de billets a mí me gusta ir pero ahí como es tan grande y siempre hay bastante gente aunque es muy cómodo pero bueno vamos para allá ahora y también tengo que tenemos que ir a Walmart de todas formas hacer comprar las cosas que necesitamos de Walmart pero también tengo que ir a cambiar esto porque esto yo lo compré cuando estaba en el médico la doctora les recomendó esto que les hable a ustedes de lo que me dijo ella para la mano y realmente se me desarrolló una alergia no sé si es debido a eso pero se me desarrolló una alergia y nuevamente no sé si es debido a eso pero como esto tiene copper copper eso es un material que tiene algunas cosas que ustedes saben lo que es copper que es como de ese color pues el la bandida la muñequera tiene en el centro aquí en el centro tiene una cosita que tiene copper y no sé si eso fue lo que me dio la alergia pero no voy a usarla realmente la usé ese día por unas horita y al otro día ya estaba yo con la leche así que bueno la voy a devolver para comprar me encantó muchísimo estoy aquí en home goods y esto me encantó esto es un un set blanco y azul para la cama y me encanta mucho esa tonalidad azul clara con blanco muy pronto voy a hacer unos cambios en mi habitación así que creo que voy a incluir esos colores me encanta muchísimo home goods ustedes saben me han acompañado en otras ocasiones que tienen muchísima variedad así que bueno yo por aquí dando un ojito a ver vi esto y me enamoré lo pensé dos veces a ver si me lo llevaba o no para mi oficina pero creo que no lo voy a hacer pero me encantó muchísimo está precioso el precio no está mal para la calidad bueno aquí llegamos a billets ustedes han venido a este lugar conmigo pero los que no conocen a billets es muy similar a costo aquí es donde yo compro las cosas básicamente al por mayor o en cantidades más grandes para que me dure más pero la calidad de los productos es mucho mejor por ejemplo aquí tengo la cebolla esta marca de cebolla es wesley farms esa marca wesley farms es una marca muy buena realmente es una marca que la calidad es yo digo que es excelente a mí me gusta comprarla aquí pero si no la compré bueno princesa y amigos ya llegamos está súper caliente y eso que es la boca tiene aire pero está súper caliente afuera dice que está a 97 grados está súper caliente pero bueno sabemos que el verano es bastante caluroso pero ya estas fueron las cositas que compré en billets ustedes saben que tratamos de comprar las cosas que utilizamos bastante por supuesto mi mayoresa no puede faltar también fui fuimos a marshall como ustedes vieron me encantó muchísimo es aquel se nos conoce pero es como si fuera un cuirto azul y blanco porque pienso más adelante cambiar la decoración del cuarto solito y blanco cuando me encanta mucho el azul bajito muy bonito la cebolla esta cebolla esta cebolla yo la compro en billets esta marca es wesley farm buenísima marca los limones no se me olvidó comprar el jabón de fregar en billets y tuve que comprarlo en walmart yo lo compré en billets sabe mucho más económico y me dura bastante y estas fueron las cositas que compré hasta el café este esto es esto es arrugula mi esposo usa mucho los yogurts el café todavía me quedan dos de la vez pasada pero este es un paquetito de cuatro para lo que nos falte y bueno aquí tengo carnes aquí tengo carne molida tengo estos son strips de carne de cerdo como si fueran chuletas así en pedazos pero obviamente no tienen hueso pechuga con las las caderas ya compré esto esto no fue en billets compré esto en walmart que pronto le voy a hacer la receta de esto voy a hacer una ensalada de una ensalada pero es una maricada como decimos así pero eso tiene un nombre no lo tengo aquí en la mente pero se lo voy a dejar por aquí es un bowl de marisco que tiene realmente el marisco principal es el crappler que es la pasta de las patitas de cangrejo que a mí me fascina con papas unas papitas pequeñitas que voy a añadir unas cositas así que esperen pronto esa receta hola hola mi hermosa familia buenos días buenos días feliz sábado feliz sábado sean todos bendecidos y bienvenidos a nuestros suscriptores nuevos y a los que regresan estamos hoy aquí hoy es día sábado ustedes saben que es el día de rachel hacer sus cositas hoy tengo que ir a walmart comprar las cositas que necesito tengo que reemplazar algunas cosas que ya se están terminando para poder completar mi semana hice esta semana que se los quiero preparar porque creo que eso no sólo tengo en el canal en el canal unas asopaditos de gandules que es rico a mí me encanta el asopado me encanta la sopa y esta semana hice un asopadito de gandules riquísimo riquísimo con jamoncito le añadí jamón obviamente los gandules arrocito le añadí diferente cositas sofrito le añadí muchas cosas pero quedó tan y tan sabroso créanme que cuando le digo que era que fue tan y tan rico el resultado que yo cuando terminé de comer yo dije no yo tengo que hacer esto mañana también de esos momentos donde te comes algo que te encanta que te cae muy bien que te asienta bien al estómago bueno eso es uno de ellos y bueno nada no voy a hablar mucho porque no creo que el blog sea demasiado de largo y quiero mostrarles las cositas que voy a conseguir y si como siempre les digo si no hay mucha gente donde voy a ir les voy a mostrar hay un bolsito que abrieron cerca del área que tiene bueno tiene un tijamax tiene un culta tiene un file below tiene varias tienditas y tiene un otra tienda que se me olvidó el nombre berlinton creo que voy a pasar por ahí voy a ver cómo se ve voy a ver cómo se ve las cosas así que voy a ir y en esta ocasión creo que lo voy a poner con cámara para que veas este es el mall que está ahora abierto así que yo voy a ir a berlinton vamos a ver si consigo estacionamiento consigo un estacionamiento muy bueno así que voy a entrar aquí ahora la tienda nueva pero yo obviamente entrado a berlinton en otras ocasiones vamos a ver que tiene me encantó esta carterita pero mire qué linda está para usarla cuando ando con un jean como hoy está súper cómodo y el material es de ese material que no se ve que no se ensuza que no ¡Gracias! 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 Muy bien, princesitas y amigos, hasta aquí dejamos el blog, lo voy a dejar hasta aquí, uní dos días diferentes para ustedes, para que estuvieran y se pongan al día conmigo y yo con ustedes, por supuesto, así que espero que les haya gustado este blog, a mí me gusta dejarles explicaciones porque, como les digo, es importante que ustedes estén al día conmigo y yo con ustedes de igual manera. El blog que viene la semana que viene entrante, o sea, el domingo que viene, vienen unos cambios en Rachel, personalmente, que ustedes van a ser partícipes, un pequeño cambio en la persona de Rachel y también un pequeño cambio en la casa. Así que no se pierdan ese blog que ustedes van a ver, nuevamente ese viene para el próximo domingo. Gracias por estar aquí, gracias por haberme acompañado, nuevamente espero que les haya gustado el contenido de este video, los quiero muchísimo, les envío un fuerte y un caluroso abrazo. ¡Bye!